Un día de octubre a clases no llegó, había dejado la universidad, como un pitillo a medio terminar su carrera, se quedó. Siempre pedía un café para Platón y unas monedas para locomoción, no tenía nada y valía más que yo porque él todo lo dio. Dime amigo en qué lugar del mundo te hallas, tomando un café junto a Platón, yo sé bien que tú estarás hablando de la paz, de la paz. Tú siempre dijiste que la paz es capaz, entre los dedos de la humanidad. Si los pretendes juntar, son tantas manos que no alcanzarás. La clase continuaba en el café. Un día de octubre a clases no llegó, un día de octubre un café que se enfrió. Hoy nadie pide un café para Platón, porque él se marchó. Dime amigo en qué lugar del mundo te hallarás, tomando un café junto a Platón, yo sé bien que tú estarás hablando de la paz, de la paz. Tú siempre dijiste que la paz es capaz, entre los dedos de la humanidad. Si los pretendes juntar, son tantas manos que no alcanzarás. Un café para Platón, que solo se enfrió en mi canción. Un café para Platón, que solo se enfrió en mi canción.